En la reunión semanal del Ejecutivo Regional, la portavoz autonómica Ana Martínez Vidal ha explicado que el Gobierno ha aprobado un decreto de ley de medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente a las consecuencias de la crisis. Estas medidas se complementan con la modificación por parte del Gobierno regional del calendario fiscal de tributos locales en los 23 municipios cuya gestión tributaria realiza la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Se trata en concreto de los siguientes municipios, Habanilla, Abarán, Águilas, Albudeite, Aledo, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Calabaca de la Cruz, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Librilla, Los Alcázares, Mazarrón, Moratalla, Mula, Pliego, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar y Santomera. Los aplazamientos en algunos pagos serán de mínimo tres meses y afectarán a impuestos como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, entre otros. Por su parte, el departamento que dirige Manuel Villegas podría convertir las 200 camas de reanimación en camas de UCI e instalar otras en quirófano que no se están usando. Este plan permitiría a la región, en caso de ser necesario y llegado el momento, hasta triplicar el número de camas de las unidades de cuidados intensivos actualmente previstas. El Servicio Murciano de Salud cuenta en la actualidad con 120 camas de UCI, a las que hemos de sumar en esta crisis sanitaria otros 17 más en hospitales de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas Privadas que han puesto a disposición de la Consejería de Salud. Estamos trabajando para estar preparados en el caso de tener que afrontar el peor de los escenarios posibles. Dentro de las medidas que prevé este plan, se contempla la conversión de las cerca de 200 camas con que cuentan las unidades de reanimación de los hospitales en camas de cuidados intensivos, en el caso que, debido a la pandemia por coronavirus, este número de camas resultara insuficiente. Además, Salud también ha puesto en marcha una herramienta online, llamala IDLE, para realizar un mejor registro de casos de coronavirus y evitar transmisiones.